¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Jennifer Ortiz. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada lunes aquí a su espacio Voces de Mujer. Somos una producción de Voces en Libertad. Reunimos a más de 30 medios independientes del país con el propósito de romper la censura e informar a más nicaragüenses tanto dentro de nuestro territorio como fuera de la comunidad exiliada que siempre está en sintonía de los medios de comunicación de la prensa libre nicaragüense. Hoy vamos a abordar un tema que ha conmocionado al país entero y en particular al gremio periodístico. Se trata de la salvaje agresión de la cual fue víctima la copropietaria de 100% Noticias, la periodista Verónica Chávez. Ella se encontraba participando en un evento de la coalición nacional el pasado domingo 11 de octubre cuando fue agredida a pedradas por parte de simpatizantes andinistas a vista y paciencia de la Policía Nacional que se encontraba en labores de asedio en ese momento y que según los testigos trabajaban de manera coordinada con estas turbas que empezaron a agredir a los opositores no solo lanzando piedras a los vehículos en los que se movilizaban, sino también ponchando las llantas a punta de navajazos, lo cual deja claro que evidentemente en Nicaragua es imposible pensar en una campaña electoral cuando no se permite el derecho a la libre movilización. Durante este evento que se realizó en la ciudad de Masaya, Verónica Chávez fue agredida. Recibió una pedrada en la cabeza que le ocasionó, según informó su esposo Miguel Mora, una fractura de cráneo y un sangrado interno que la hizo ir de urgencias a un hospital capitalino donde permaneció hasta el mediodía de este lunes en la sala de cuidados intensivos debido a la gravedad de las heridas. Periodistas, activistas de derechos humanos y personas en general se pronunciaron en redes sociales en contra de esta salvaje agresión. Vamos a escuchar declaraciones de la jefa de prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubaú. Quiero expresar nuevamente mi condena, rechazo y responsabilizar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por ese cobarde ataque hacia nuestra amiga, colega y directora ejecutiva de 100% Noticias, Verónica Chávez. Basta ya de tanta agresión a la prensa independiente, basta ya también agresión a los diferentes sectores o expresiones de oposición en Nicaragua. Reiteramos como 100% Noticias, pues nuestra misión de informar. No nos van a callar, no nos van a amedretar, no nos van a intimidar. Lo que ocurrió este fin de semana fue un intento de asesinato irresponsable. Ya sabemos quiénes son, Daniel Ortega y Rosario Murillo. La justicia les va a caer a estos dos gobernantes desechados, por Dios, a estos dos gobernantes criminales y genocidas. Es cuestión de tiempo, hay que seguir con paciencia y fe. Esa fe que Verónica todos los días también nos reiteraba para ver a este país, a Nicaragua, libre, un país bendecido por Dios y estará haciendo, por supuesto, su obra, el Señor. No perdamos la fe y no perdamos las esperanzas, porque Nicaragua será libre y tendremos una verdadera libertad de prensa, una verdadera libertad de expresión en esta nación que tanto ha sufrido en estos dos últimos años. Así que ánimo Nicaragua, en medio de esta tormenta no podemos perder la fe. A continuación también les queremos presentar declaraciones del líder de oposición, Félix Maradiaga, quien estuvo presente en los eventos de la ciudad de Masaya, conformando las estructuras departamentales de la coalición nacional en ese lugar. Félix Maradiaga salió justo antes de que se dieran estos acontecimientos dramáticos, donde Verónica Chávez resultó gravemente herida, pero relata cómo fue el proceso de asedio y persecución ejecutado por la Policía Nacional desde el mismo momento en que pretendían salir de Managua hacia la ciudad de Masaya. Se realizó la reunión departamental de la coalición nacional con la presencia de las personas delegadas de los distintos municipios y de las distintas organizaciones que integran la coalición. Llegaron personas de la unidad nacional, movimiento campesino, PRD, liberales, resistencia, etc. Cuando llegamos a la ciudad de Masaya, aproximadamente a las 10 de la mañana, a muchos de nosotros nos tomó más de una hora llegar de Managua a Masaya por la cantidad de veces que nos retuvieron en la carretera. La reunión se llevó a cabo, la gente logró entrar al local. Debo recordar que habían sido ya tres intentos de hacer esa reunión y el hostigamiento policial y paramilitar había impedido que se hiciera la reunión, pero de manera muy valiente la población local de Masaya decidió llevar a cabo la reunión. Al momento de concluir, aproximadamente a la una de la tarde o una y media, si mal no recuerdo, encontramos que varios de nuestros vehículos se les habían pinchado las llantas, es decir, intencionalmente las habían navajeado. A pesar de eso, en frente o en las narices de los policías, que supuestamente están ahí como agentes del orden, pero todos sabemos que entre paramilitares y fanáticos uniformados de la policía no hay mucha diferencia. Se cambiaron las llantas de los vehículos y empezamos a tratar de salir de la ciudad bajo una lluvia de piedras. Quiero decir que nos indigna lo que le ha pasado a Verónica, no solamente como periodista, sino como ciudadana, esposa de Miguel Mora, recibió una de las pedradas más contundentes. Otros periodistas como Josué Garay recibió también una pedrada en el cuello. Esto afortunadamente no fue de gravedad, pero en el caso de Verónica sí fue una herida bastante fuerte. Nosotros queremos condenar contundentemente lo que pasó. Esto de todas formas no está inhibiendo la participación de la gente, es decir, esa violencia lejos de desmotivar a la Unidad Nacional y a las otras organizaciones de la coalición nacional, lo que les ha dado es más fortaleza y más confianza en el hecho de que la ruta que tenemos que perseguir para desalojar a la dictadura es la plena unidad de los hombres y mujeres de buena voluntad. Quiero denunciar que no han permitido que hasta hace unos minutos salieran las personas del local donde se llevó la actividad. Los que logramos salir primero solo sufrimos daños físicos en nuestros vehículos, pero todavía hasta hace 20 minutos habían personas adentro, particularmente estaba la delegación del PRD que no había logrado salir porque les habían dañado las llantas de sus vehículos, al igual que la delegación de los jóvenes de la Unidad Nacional que hace 5 minutos nos han confirmado que ya están a salvo. Esto es un acto más de violencia que lejos de desmotivarnos, repito, nos confirma que esta dictadura está actuando de miedo porque solamente el miedo les puede hacer actuar con tanta violencia. Hola Félix, hemos visto que en las últimas semanas la coalición nacional ha ido a distintos departamentos y ha pasado una represión, no como la de hoy, pero sí les ponen multa excesiva, los persiguen, les ponen las llantas. Igual, ¿ustedes se plantean continuar reuniéndose a nivel departamental bajo esta represión? Nosotros tenemos un compromiso con los presos políticos que están resistiendo desde adentro de la cárcel. Entonces, ¿cómo detenernos cuando los presos políticos están en huelga de hambre? Cuando los hermanos exiliados resisten desde el exilio, cuando las personas en los municipios nos inspiran con estos actos. Ayer, por ejemplo, nos pusieron multas a los primeros vehículos que llegamos en la actividad que hubo en Estelí. En el caso de mi conductor, fue arrestado por 24 horas y llevado a las celdas de la estación de la policía en Estelí. Y lo que nos sorprende es que la gente, lejos de quebrarse, se llena de más fortaleza, de más fe, de más voluntad, que a través de la no violencia, que a través de la desobediencia civil, que a través de la participación ciudadana, pero sobre todo a través de la unidad, es decir, apartando diferencias, apartando cualquier tipo de aspecto que nos puede en este momento como oposición diferenciar y más bien enfocarnos en las coincidencias. Y la coincidencia es el pleno convencimiento que Daniel Ortega y su camarilla se va. ¿Tu conductor ya salió civil? El conductor salió, el conductor salió, estuvo detenido por 24 horas y bueno, al igual que otras personas... ¿Bajo qué cargo estuvo detenido? Absolutamente bajo ningún cargo, de manera absolutamente arbitrario. Después le dijeron que era por alteración al orden. Al nuevo conductor le acaban de suspender la licencia. Y son métodos que lo están haciendo en todo momento, pero cuando uno recuerda y ve de manera directa la resistencia que están haciendo en las comunidades, aquellas personas más vulnerables, más humildes, porque nosotros lo que queremos hacer es mover la atención hacia esas personas que están resistiendo desde los lugares en donde no llegan las cámaras. También quiero destacar la valentía de los medios de comunicación. Es impresionante cómo a pesar de la represión, a varios periodistas les quisieron quitar sus cámaras, por ejemplo, los medios de comunicación siguen haciendo su labor en medio de lluvias de piedras, en medio de represión. Así que yo quiero también destacar esa labor extraordinaria que están haciendo los medios. Nosotros, por nuestro lado, no nos vamos a detener. Otro líder de oposición que también se manifestó en contra de estas agresiones fue Juan Sebastián Chamorro. Él asegura que la Policía Nacional debería de ser procesada por haber permitido pacientemente que estas turbas agredieran a la comunicadora copropietaria de 100% Noticias, que permanece hasta este momento internada en el hospital Vivian Pelas, producto de las graves heridas. Quiero expresar mi profunda solidaridad con Verónica Chávez, con Miguel Mora y con los demás miembros de la coalición nacional que fueron agredidos el día de ayer en Masaya. Este es un acto cobarde, un acto violento y bárbaro en contra de una mujer. La piedra la tiró Daniel Ortega. La tiró el odio que ha inundado en los malos corazones de sus seguidores que cometen este tipo de actos cobardes, este tipo de actos violentos. Ese mensaje de odio del dictador es lo que provoca estas acciones. Recuerdo perfectamente el 9 de julio del año 2018 cuando las turbas enardecidas repetían las mismas palabras de odio cuando agredían a un señor Silvio Báez. Agreden porque les molesta que exista una oposición trabajando por un cambio democrático en Nicaragua. Agreden por las sanciones que se le aplican a sus funcionarios corruptos. Agreden porque no tienen otra posibilidad de seguir en el poder sino es por medio de la violencia, del garrote, del fusil, del acoso y de la pedrada. Por eso hago un llamado de que reflexionemos sobre la importancia de la magnitud histórica de este momento que estamos viviendo para aunar esfuerzos, juntarnos aún más y terminar con la dictadura y el restablecimiento de la democracia por la vía cívica y pacífica. A continuación, nosotros queremos conversar con nuestra colega periodista Ileana Lacayo. Ella recientemente fue elegida como miembro del Comité Ejecutivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, una de las organizaciones de periodistas más importantes del país. No ha sido aún juramentada, pero básicamente ya fue elegida. Queremos conversar con ella. Ileana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad te agradecemos enormemente tu disposición a esta entrevista. ¿Qué te parece este evento en el que Verónica Chávez resultó seriamente herida? No se trata de heridas superficiales, sino que hubo una fractura de cráneo, hubo un sangrado interno y además tuvo que ser internada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Gracias Jennifer, gracias por el espacio y realmente muy conmovida por toda la situación que se está viviendo, por la violencia ejercida ayer contra la periodista Verónica Chávez y contra un grupo también de periodistas que vivieron muchas horas de zozobra y de violencia el día de ayer. Hoy Miguel Mora daba unas declaraciones y él aseguraba que aún cuando Verónica había caído ya al piso producto de esta pedrada contundente, seguían agrediéndola y seguían lanzándole piedras. ¿Cómo recibe el periodismo nicaragüense una agresión de esta magnitud contra una periodista? Muy triste, o sea, muy triste y sobre todo los niveles excesivos de violencia que estamos viviendo y sobre todo inaudito que los niveles de violencia se vivan estando presente una institución que se supone que es para velar por la seguridad de todas y todos como es la policía, una vez más demuestran que esta institución está al servicio del régimen, de la pareja presidencial y no para resguardar la seguridad y el bienestar de todos y todas las nicaragüenses y sobre todo de una comunidad vulnerable como son el gremio de periodistas y comunicadores de un país. En otros países, sectores en los cuales formamos parte nosotros, nosotras como periodistas, como comunicadoras, tienen un respaldo o un programa especial de protección por la vulnerabilidad en general de este gremio pero sobre todo en el contexto en el que vivimos en Nicaragua. Sin embargo, nosotros vemos que las principales agresiones se hacen enfrente de esta institución policial al servicio de la pareja presidencial y eso es lamentable porque ya estamos en niveles intolerables, niveles muy peligrosos sobre donde se vulnera pues la seguridad física, donde corre riesgo la vida de las personas y sobre todo de periodistas y en este caso mujeres como es el caso de Verónica Chávez. Juliana, ¿cómo mira la prensa independiente a la policía en términos de cobertura? Lo digo porque en abril de 2018, en frente de la Policía Nacional, se robaron varias cámaras de televisión y ha venido sucediendo así de manera frecuente y ya desafortunadamente, es triste decirlo, pero bastante común que sucedan agresiones en frente de la policía por sujetos de civil pero que al parecer actúan de manera coordinada con la institución pública. Así es, o sea, la prensa independiente en Nicaragua más bien le tiene temor a la policía y estando la policía cerca es cuando se viven las peores agresiones que se han vivido en el país en los últimos dos años. Recordemos que en abril del 2018, el 21 de abril, asesinaron a Ángel Gaona y estaba el jefe policial de esta región a dos, tres metros de Ángel. Eso te habla pues del nivel de problema, de agresión, de vulneración de derechos que tenemos en nuestro país y es precisamente la institución policial la que está sirviendo como un brazo represor hacia la prensa independiente, hacia los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. Estamos llegando a niveles intolerables, a niveles de alerta máxima para el ejercicio del periodismo en nuestro país, del periodismo independiente. Quiero decirles que hace poco, ¿verdad? En marzo también vimos cómo estando la policía cerca y ausente a la misma vez, cómo agredieron, de qué forma tan brutal agredieron, por ejemplo, al periodista, Hans Lauren, de tu plataforma digital, Nicaragua Investiga. Y son muchos hechos pues de violencia, ver cómo la narración que hace Miguel Mora, de cómo agredieron de una forma tan brutal y pusieron en riesgo la vida de Verónica Chávez, periodista, de Canal 100% Noticias, es, o sea, te deja en pavor, te deja en indefensión, en miedo, qué hacer ante todo, ante todo que una institución que tiene que velar por tu seguridad, por darte seguridad, por integridad, para cuidar tu integridad física y que no se vulnere, son los principales protagonistas, los principales observadores de estas agresiones. Yo creo que estamos, a nivel internacional, reclamamos pues y demandamos que haya un cese a toda esta violencia hacia la prensa independiente y en general a toda la sociedad nicaragüense, por la violencia a la población, por la vulneración extrema que hay del derecho a informar, del derecho a organizarse, del derecho a opinar. Todas estas libertades fundamentales de los seres humanos, de los ciudadanos, están siendo vulnerados, no desde ahora. Estamos llegando a una nueva fase, que además tenemos encima la posible aprobación de un combo de leyes que son restrictivas, que violentan derechos fundamentales constitucionales de los nicaragüenses y en general de los ciudadanos. Liliana, para muchos no deberíamos de pensar en esto porque creen que es improbable unas elecciones nacionales en este contexto. Sin embargo, el gobierno parece ir de frente hacia ello y a medida que se aproxima el año electoral estamos viendo que se intensifica la violencia y que desafortunadamente los periodistas estamos en el panorama de la cobertura, estamos siendo embestidos por esa ola de violencia. Es imposible cubrir un evento de la oposición sin que existe el riesgo o de agresiones o de robos de cámaras y equipos y prácticamente el periodista sale a cobertura sin saber con certeza qué es lo que le va a suceder en esa cobertura. Así es, Jennifer. Por ejemplo, lo que preveemos es que el ambiente electoral, un posible ambiente electoral, está subiendo de tono hacia una violencia extrema hacia los medios de comunicación y periodistas. Es impensable ver o visualizar un proceso electoral sin cobertura mediática. ¿Qué espera el gobierno? Es decir, ¿qué espera Daniel Ortega y Rosario Murillo en ofrecer un proceso electoral donde ni siquiera hay garantías para que la prensa independiente pueda dar cobertura mediática a las diferentes organizaciones políticas que se atrevan o que participen en un proceso electoral? Vemos que la hostilidad sobre estas leyes y sobre el actuar de paramilitares y la policía va en una escalada mayor y definitivamente desde el punto de vista del acceso a la información, del derecho a la libre expresión, a la libre organización, al pensamiento libre, está vulnerado en Nicaragua. No hay una posibilidad real de dar una cobertura mediática, una cobertura periodística. Ayer en el hecho en Masaya, también cuatro periodistas que daban cobertura a esta actividad, tuvieron que resguardarse en un edificio por horas porque también corrían riesgos de ser agredidos por estos paramilitares y acuerpados por la policía. Vimos que se tuvo que hacer un plan de evacuación también para que más personas no pudieran, no salieran agredidas de la forma brutal que agredieron a Verónica Chávez. Entonces, es decir, estamos enfrentando un ambiente sumamente hostil, vulnerable para nuestra vida, para nuestra integridad física, emocional, pero también, ¿verdad?, un ataque directo a este derecho fundamental y universal que tienen los seres humanos para la libre información, la libre expresión, el libre pensamiento y la libertad de organización. Una cosa que me llama poderosamente la atención es tu localidad. O sea, vos estás cubriendo en un lugar que ya sabemos que históricamente ha sido atacado por la violencia y que los procesos electorales han sido particularmente violentos también. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo ustedes están pensando en una cobertura electoral con estas condiciones tan adversas? Sabemos que hay pocos medios independientes, además, en el Caribe. Están extintos, básicamente. Precisamente, dentro de las reuniones que hemos podido hacer, reuniones presenciales, vemos un ambiente muy difícil, muy difícil, y la verdad hay colegas que dicen que muy probablemente no se van a atrever a dar una cobertura, de andar, como le decíamos, a boca de urna, o ir a los centros de votación como se hacía normalmente, pero que cada vez en los últimos procesos electorales era menos seguro, menos fluido o democrático, en esta ocasión no vemos un ambiente electoral al cual nosotros podamos libremente crear condiciones para divulgar, para comunicar. La única forma posible que puede haber, si bajo estas condiciones se dan el proceso electoral, es que actuemos colaborativamente en grupo, pero además yo creo que sin la presencia de grupos de observadores internacionales, esto va a ser como un atentado contra tu vida, contra tu integridad. Por lo tanto, no sé, pues el momento que llegue tendríamos que hacer una evaluación específica y saber qué posición vamos a tomar para no ponernos en riesgo, porque realmente ir a dar cobertura electoral en estas condiciones para mí es un atentado contra tu vida, contra tu integridad y el llamado siempre que hemos hecho entre colegas, entre nosotras y nosotros es vale más tu vida, vale más tu integridad que el riesgo a informar. Hay que tomar las precauciones necesarias y evaluar realmente si vale la pena arriesgar tu vida en un posible escenario electoral en estas condiciones. Así es, Juliana, completamente de acuerdo. Los periodistas tenemos que valorar la vida, las personas que como nosotros tenemos a cargo, estos periodistas, es una responsabilidad enorme y por eso pensamos mucho cómo planificar una cobertura con el menor riesgo posible. No hay riesgo cero aquí en Nicaragua. Es imposible salir a la calle e imaginar que vas a hacer una cobertura sin ningún tipo de obstáculo. Pero bueno, este es el contexto en el que estamos y vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda e informar a la ciudadanía de verdad nuestra solidaridad con Verónica. Ileana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me parece muy valioso que las mujeres periodistas estén integrando a organizaciones como PECIN y que puedan dar sus aportes valiosos a la formación y la consolidación del gremio periodístico en Nicaragua. Felicidades por este nombramiento también. Y a todos los que resultaron seleccionados. Hay varias mujeres, por cierto. Sí, hay cuatro mujeres y tres varones dentro de la nueva comisión. Muchas gracias, Jennifer, y la verdad es que pues nuestras buenas vibras, nuestros buenos deseos y oraciones hacia Verónica. Nosotros queremos recordarle que nuestra campaña de denuncia como medios de comunicación sigue vigente. La ley Mordaza no solamente afecta la libertad de prensa, sino la libertad de expresión en general, que es la que puede ejercer cualquier ciudadano por cualquier medio posible, ya sea a través de sus redes sociales o incluso en conversaciones privadas a través de aplicaciones móviles. El gobierno quiere llegar hasta su celular, hasta su computadora y poder regular qué es lo que usted está diciendo en esos espacios. Es por eso que nosotros le pedimos que entre a www.change.rg diagonal rechaza la Mordaza para depositar su firma y dejar claro al gobierno que usted está en contra de estas leyes restrictivas para la ciudadanía. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, nuestra solidaridad y abrazo a Verónica Chávez. Esperamos que se recupere pronto y que puede estar ya con su familia segura. De verdad que estamos muy conmocionados por lo que ha sucedido y condenamos enérgicamente este tipo de agresiones y cualquier otra, no sólo contra periodistas, sino contra cualquier ciudadano que tiene derecho a oponerse al gobierno, que tiene derecho a expresar sus ideales políticos o sus preferencias partidarias. Le invitamos a que usted comparte y comente este contenido. Nos vemos el próximo lunes aquí en Voces de Mujer. Hasta la próxima.